Vale, eso va a estar más o menos ¿Quién hay ahí? No hay nadie Si, no hay nadie, mírala, confirmado Pero más al fondo La habéis dado al tanque No, yo, que me han dado a mí Hostia, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Vale, pues me puedo volver a hacerlo ya ¡Viva, Bram! Necesito lágrima Claramente Que estos me quieren, mamá ¿Ha saltado? ¿Quién ha saltado? Míralo Otra vez ahí, tío Ahí, bien, bien, bien Yo me quedo por aquí, ¿eh? A ver que se ponen top 2, ¿eh? Que se ponen top 2 Yo me espero hasta la lágrima Tarde lo que tarde Que se ha venido el cochecito aquí El coche de choque Ah, no, no, el coche de choque ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, aquí! Te ha quedado así deuda ¡Ay, me parto! Gilipollas Didi llorará el día que se quede afónica Igual que el día que yo me quede ciego Si me veis la voz Si me veis la voz Porque últimamente no sabe lo que parece Y que estoy, ¿sabes? ¿Qué? Capón y gas ¿Ah, sí? ¿De qué? ¡Hala, pues! ¡Le vas a la mierda! ¡Hala, que quería por mí! ¡Ah! ¿Le da miedo? ¡Ah! ¡Le da miedo! ¡Añada! ¡Hala, que engañada! ¡Toma! ¡Lo mato! ¡Hola! ¡La estoy cagando por eso! ¡Uuuh! ¡Ah, pues no! Se ha intentado Me acaba de dar a alguien una hostia A ver, a ver... Te voy a la cura de atrás, sí Pero no, al cantao, gracias ¿Calo, vienes o...? Ah, bueno, ya tienes toda la vida, Ismana Vaya, por Dios ¡Pum! No tiene mana a la... A la... A la Syndra No se me jodan Se lo guste, ¿eh? ¡Oh, qué alegría! ¡Vamos, qué alegría! ¡Vamos, le he dado a un Minion, soy tontísimo! ¡Vamos, que tengo la última! ¡Hala, hola, hola! ¡Rebotan y brillan! ¡Ese va a ser el forio, bueno! ¡Ay, ay! ¡Rebotan y no estábando! ¡Me quiere a mí! ¡Vamos! ¡Vamos, tía! ¡Le ha falido el tiro! ¡De eso vaya a culat! ¡Venta la vida! ¡Me gustaría curarme! ¡Uy! ¡Y me da la puta torre, tío! ¡No! ¡Ah, me he librado! ¡Inútil! ¡Cuidado con la gola! ¡Este es que es muy... ¡Es muy greedy el tío ese jugando, tío! ¡Graciado! ¡Es útil! ¡Es como yo con Tristana! ¡Muy de lanza y... ¡Me gustaría curarme! ¡Para nada, ya me curo en base! ¡Me quiere a mí! ¡Quédate ahí! ¡Toma! ¿Sí? ¡Eh, eh! ¿Me dices por qué se asustan más suicidas a la noche? ¡Se tiran a la torre, tío! ¡Son un poco suicidas! ¡Tío! ¡El tío no podía ser más bueno, ¿sabes? ¡Tran dos puntos pa' nada! ¡Madre! ¡No ha llegado mi ulti en cuanto llegue la tira, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y avanza! ¡Uf, qué buena! ¡Soy de Jesucristo! ¡No, voy a pe... ¡Vos me curo! ¿Te ríes? ¡A ver si no va a tener que arreglar dentro de un rato! ¡Uy! ¡Ese curamiento, ¿no? ¡No va a ser gratis, ¿a qué no? El señor tiene... Paran de saltar y demás Te queda parada ¡Miedo, tiene miedo! ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh, qué miedo! ¡Uuuh! ¡Mira a mí! ¡Para menos de mal! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! Tengo ulti Y te vas a... ¡Una mana! ¡No, puta, pero el Corki! ¿En serio? ¿En serio? ¿Me quiso a mí? ¿Y a Mari también, Alkir? ¡Tío! ¡Y no muere, tío! ¡Pero el Corki! ¿Cómo se ha quedado? ¡Eres puto, tío! Es que tiene... ¡Lleva resistencia mágica ese puto! Tiene robo de vida ya Y hace cosas No sé si lo manto... Creo que sí No, no me da tiempo ¡Hola! La izquierda en que soy yo, mongola Apuesto el rengo ¡Nooo! ¡Toma! ¿Ha muerto o no? 26 segundos ¡Bruh, bruh, 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 bruh! Bueno Está bien, está bien No, no, sí 16 segundos ¡Noooo! Contra lo que no es Que este está bien Tienco ¡Bruh, bruh! ¡No! Me voy a pegar un suicide... ¡Hija de puta, tío! Me ha esquivao... Me ha esquivao... En el último... Voy, voy... No llego... No llego a nadie... ¿Sí llego? ¿Sí llego? Sí, sí, seguro... Ah, pues sí... ¡Noooo! ¡Toma! Sí, señor... Hay alguien aquí, ¿eh? ¿Creo? No, no, aquí... ¡Op! 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 ¡Voalla! ¡Vaya, chame, chame, bón! ¡Voalla, chame, chame, bón! ¡Voalla, vamos a chame, chame, bón! ¡Qué raro, tío! ¡Qué raro, tío! ¡Esta build, tío! ¡No hace nada de daño! ¡La ulti de Malphite! ¡Voalla! ¡Nakoy, chame, chame! Muy bueno, coge eso, Mari Voy 20 segundos Tienes curamiento ahí Oh, qué volte La que he fallado La asusto, ahí está Bueno, no muere nadie, ponme un, tío Sí, sí, que muere, mira, pam Ah, pues no, ah, pues sí Hola ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sí, ahí va Conta mal, conta Sí, que era ti Uuuuh, qué librado ha hecho Me quiera a ti Realmente de no Me quiera a ti Uy, 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 me quiera a mí Uf Voy para allá, eh 12 segundos, qué pena Vamos, sal ya, sal ya No, sale Me quiera a mí Te va... Curamiento, ¿dónde hay curamiento, por favor? Va, sale ahora Ya está Me voy a curar, eh 12 segundos No, pero, pero Vaya tela Voy a caer, se le he metido Da igual Es de la exogrupo Eso cuenta Como obviamente Te han matado Y ya credo Y ya que te ha Trae د ¿Dónde vas? Ah, pues sí que viene ¿Estás quemando, zorra? ¿Quién es la vida esta? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Hola, apúntate Hola Me ha tirado Ay, tiene que haberle dado la R No llego No llego Y él se ha ido a un peo, tío No llego, tengo las patitas cortas Sí, seguro que va Toma Es una mierda, es una mascota de 100 Hombre, si te tiras con la óptica cuando tiene 10 de vida, pues sí Me faltaría más ¿Me quiere a mí? Es una basura y es una mascota que nos sirve para ayudar al grupo Y le da miedo No he muerto No he muerto Fuera Sí, sí, fuera, fuera Bueno, él es que me está haciendo la puta vida imposible, ¿eh? ¿Puedo matarle o no? No, no puedes No se te permite Porque lo digas, mejor cállate Vaya Vaya Uf, la que está quitando Una R, sí Pero bueno Ya voy Yo casi me pongo por aquí Por si dispara cargo Espérate Sí Como si fuera un escudito Un escudo de pierna Ya ha llegado Ya ha llegado Estoy meando Uoló ¿Querés hater o qué? Sí Uf, la crema Puma Sorry, ¿qué tal? Básicos ¡Pum! Pero si le ayudas Igual Por tirarse solo No le voy a ayudar A mí me ayuda alguien cuando me tiro o no Yo Yo te ayudo, cariño Voy para allá Es que a veces no tiro bien la ulti Como tengo que librar la cámara Ah, pues esa está muerta ¿Tiene Zonio? No Por allá Me voy Como aparezca Aparece en cámara Uf Sí, sí Seguro que te libras Tiene pinta que te vas a librar A ver Tiene aquí detrás Sí, está esperando Sí, está en la Graves Hola Ay, qué miedo Tiene miedo Le voy a tirarme la ulti Zonio Le he matado adentro Estaba en el aire Bueno Me voy a mear Hola Me quiere a mí Por el otro lado Mira Te quiero a ti Sí, a mí sí que me quería Pero de verdad De noche Uf, no, no tengo Me voy a tirarme la ulti Tiene aquí 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 ¡Gracias!